Ya estamos todos en el mundo virtual, Pati, no podemos evitarlo. Muy buenos días para ti, muy buenos días, Omar. Me da muchísimo gusto, como siempre, saludarlos. Y, por supuesto, sobre todo a los televidentes, a quienes les traigo información muy interesante, como siempre. Y es que Harvard vuelve a sorprendernos, demostrando que la tecnología puede ser muy útil y no tan costosa como muchos creemos. Y, por supuesto, están desarrollando ahora un dispositivo de uso médico que puede detectar enfermedades como la diabetes y la malaria, además de medir los niveles de la calidad del aire, pensando para utilizarse en las zonas más pobres del mundo, por supuesto. Actualmente ya se está probando en la India y está teniendo muy buenos resultados. De acuerdo con sus desarrolladores, construir uno de estos equipos cuesta solamente 25 dólares, poquísimo. Pesa apenas 56 gramos y es muy fácil de transportar debido a su diminuto tamaño. Estamos viendo ahí al creador, porque, bueno, su tamaño es cercano al de una cajetilla de cigarros. El desarrollador del aparato, Alex Nemirovsky, señala que es compatible con teléfonos celulares viejos y baratos. ¿Se acuerdan de esos viejos Nokia? Y, bueno, estos permiten mandar la información obtenida a médicos, que no importa que estén ubicados en lugares muy alejados de donde se está usando el aparato. Así que, bueno, otra contribución de la Universidad de Harvard y sus estudiosos para mejorar la vida de las personas a través de la tecnología. Y luego de 10 años de haber sido lanzada Rosetta, la nave espacial de la Agencia Espacial Europea, pues ya está a punto de entrar en los momentos más significativos de su misión por el espacio, que consiste en orbitar al cometa 67P Churuyumov-Gesasimenko. Y luego de establecer un módulo que se anclará en la superficie de este cuerpo celeste para estudiarlo. Hoy, Rosetta se acercará al cometa a tan solo 100 kilómetros, que bueno, en magnitudes espaciales es muy poco, ya está muy cerca. Y lo mejor de todo es que gracias a la tecnología y a la red, todos podemos seguir este acercamiento vía live stream en el sitio de la nave. Desde hoy y hasta septiembre se mantendrá en distintos momentos de acercamiento y toma de datos para concluir con observaciones a la increíble distancia de 20 kilómetros. Luego, en noviembre, el módulo FILE descenderá hasta el cometa para hacer tomas de muestras e imágenes. Rosetta se encuentra a más de 807 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Y bueno, ¿por qué es importante estudiar los cometas? Porque nos dan información sobre todo del surgimiento del universo y de las galaxias. El famoso Big Bang nos podrían dar mucha información al respecto. Así que, muy pendientes de lo que sucede con Rosetta, que 10 años después estamos a punto de vivir lo más importante de su investigación. Y pasamos a otros temas, porque las impresiones en 3D vuelven a sorprender por su gran versatilidad. Hoy les voy a comentar de Olaf Diegel, que se ha dedicado en los últimos años a desarrollar impresionantes instrumentos musicales que están impresos en 3D y muestra sus trabajos internacionalmente con una banda que se llama 3D Printed Band, o la banda impresa en tercera dimensión. Su catálogo de guitarras es muy impresionante y su más reciente proyecto, este que estamos viendo en pantalla, es un saxofón que por sus intrincadas piezas le tomó dos semanas armar. Lo que él busca con estas piezas, pues no es una especie de sustitución de los instrumentos tradicionales, sino poner en manifiesto lo mucho que puede apoyar la impresión 3D en los procesos de fabricación. Pero ¿quieren oír cómo se escucha una banda, empresa en tercera dimensión? Pues vamos a escucharlo. ¿Qué tal? Muchos opinan aquí en el estudio que no le piden nada a los instrumentos normales, y pues están al alcance de cualquier persona, a veces la gente se desanima de seguir en la música por los costosos precios, por ejemplo, de los instrumentos, y esta podría ser una herramienta extraordinaria. Vamos a hacer una pausa aquí en México al día, les recuerdo nuestro Twitter, arroba mix al día, no se bañen.